Es normal que la calidad de vida que tengamos esté, bueno, directamente relacionada con nuestra salud hormonal. Si tienes las hormonas hechas un desparpajo, pues tu día también estará hecho seguramente como un desparpajo. ¿Y cómo nos aseguramos que tenemos una buena salud hormonal? Es bastante fácil. Yo diría que son dos pasos principales. El primero, asegurarnos de que nuestro cuerpo tiene las vitaminas más importantes para poder sintetizarlas, ¿no? Para poder sintetizar estas hormonas. ¿Y cómo? Pues la mejor manera es, lo habéis sabinado, no siguiendo una dieta vegana, ¿vale? Es siguiendo una dieta basada en carne de calidad, de pasto, como por ejemplo la dieta carnívora, que llevo más de un año siguiendo. Algunos me han dicho, no es balanceada porque no pones ni plantas ni nada por el estilo. A ver, es balanceada, pero queremos que sea balanceada no de tipos de comida, sino balanceada en cuanto a micronutrientes. Y segundo, para esta salud hormonal, vendría a ser consumir las partes del animal que promueven estas propiedades. Para hombres, pues sería consumir, incluso vais a flipar, los testículos. Y para las mujeres, los ovarios del animal o, en su defecto, pues los huevos del pescado, ¿no? Lo iremos viendo en el episodio hoy. En los hombres tenemos el problema de la, en general, de la testosterona baja. El hombre medio cada vez tiene una testosterona más baja y el objetivo, sí, es incrementarla a la vez, hay que tenerlo en cuenta, que minimizamos los estrógenos que son mucho más altos de lo que deberían ser. En cambio, con las mujeres, normalmente, lo que tenemos es un desbalance. Un desbalance en el que hay demasiado estrógeno, pero no suficiente testosterona. Por esto, el foco de hoy, del episodio de hoy, es cómo utilizar alimentos para aumentar la testosterona de forma natural. Nada de pinchitos, de esteroides. Porque no es que comiendo ciertos órganos te suba la testosterona directamente, de forma directa. Bueno, sino que los nutrientes que contienen estos órganos son los precursores, son los necesarios, para que podamos producir testosterona de forma natural. No es que haya, no es que sea de modo exógeno, que te, que lleva testosterona como tal, ¿no? No es que sea de forma natural.